En este vídeo vamos a explicar cómo hacer para descargar la aplicación de el Banco Patagonia. El primer paso es entrar a lo que sería la aplicación de Google Play. Fíjense que para eso voy a moverme, voy a deslizar hacia la derecha y voy a buscar dónde está el Play Store, lo que sería el Google Play, donde uno descarga las aplicaciones. Así que voy a acceder ahí, en el Play Store es ese triángulo verde, rojo y amarillo. Fíjense que lo abre y en la parte superior tengo que buscar, donde dice buscar, digamos, apps y juegos. Selecciono, hago una selección ahí con el dedo y lo que voy a hacer es escribir Banco Patagonia. Fíjense que cuando pongo banco me aparecen un montón. En este caso el que yo quiero es el Patagonia. O lo que sería el Patagonia móvil. Fíjense que es esa primera opción. Es muy importante acá chequear. Fíjense que acá podemos valorar, ver las valoraciones que tiene. En este caso de 5 estrellas es 3,6. Fíjense que tiene, como se puede observar arriba a la derecha, más de 500k de descargas, que es un montón. Fíjense que también nos indica que pesa 8,1 megabytes. Es muy bueno, eso indica que no es muy pesada. Y fíjense que donde dice acerca de esta app, si presiono o aprieto esa flechita para ver más opciones, me da una descripción y bueno, me dice que es, digamos, la aplicación oficial del Banco Patagonia. Fíjense, la URL que aparece abajo, www.bancopatagonia.com.ar barra personas. Bien, entonces esto es correcto. Aprieto la flecha hacia atrás y voy a presionar instalar. Esto fíjense que tarda, depende de la conectividad que yo tenga en internet, pero no mucho porque son, fíjense, 8,1 megabytes. Pero bueno, vamos a darle tiempo. Fíjense que lleva 52%, 92% y ahí prácticamente los tiene instalados. Lo que resta ahora es abrir esta aplicación y configurarla para poder entrar y ver qué se puede hacer o qué operaciones podemos hacer dentro de esta aplicación. Fíjense que lo que voy a hacer ahora es simplemente poner abrir, pero bueno, tenemos que ver ahora o poner ahora los datos. Ven, por ejemplo, si uno es cliente o quiere ser cliente para configurar la aplicación en mi celular.